y seguimos con nuestros invitados acá en el piso, le vamos a dar la bienvenida a ellos. Está el presidente de la Mutual Amudoch, Mario Gelusich, y su secretaria, María Acevedo. Bienvenido, muy buenos días, gracias por estar acá, y bueno, de poder contarnos de esta Mutual, ¿no? Que tiene tantos años también. Muchísimas gracias a Lili, Fernanda, al programa de usted, federalísima. La verdad que muy contento de recibirnos, ¿no? En su casa, para nosotros es importante poder difundir lo que hacemos. Y la verdad que nosotros, este 20 de marzo pasado, cumplimos 41 años ya de vida dentro de la Mutual, así que un orgullo, ¿no? Y esto nacía el 20 de marzo de 1982, justamente en la escuela número uno, la Benjamín Zorrilla. Ahí iniciábamos, ¿no? Digo iniciábamos porque uno es parte hoy, ¿no? Y por supuesto, seguir con esa misma visión y misión que tenían los fundadores, ese puñado de docentes, que en ese momento todo nace por esa necesidad de tener algo en resistencia, ¿no? Tuve la suerte, no la suerte, sino el privilegio de conocer a Miguel Ángel Guzmán, porque mi papá era director de la escuela de Misión Nueva Pompeya en el año 76, así que él se fue como docente, ¿no? Y tenía, porque mi papá también, todos venimos de esa familia mutualista, ¿no? Hay que, eso es lo importante. Este, ya tenía la idea y él decía la necesidad de que en resistencia tenía que haber algún lugar donde el docente pudiera descansar. Claro, en esa época todos los nombramientos y para hacer todo lo que eran las altas, las bajas, todo se hacía acá en la ciudad de resistencia. Y lo que veía él en esa época era que venían los docentes, estaban en la plaza, parados, como que no tenían dónde hacer un descanso. Así que la verdad que nació ese sueño y la primer casa del docente fue la French 355, que es un ícono para nosotros, para nosotros hoy. Y qué buen pensamiento y que mirando al futuro, ¿no? Hablando desde esa época que hoy estamos en el 2023 y Amudoch está más fortalecida que nunca, con cuántas propuestas que tiene para los docentes y qué importancia que tiene, porque uno desde el rol docente sabe que uno dice Amudoch y siempre como que se siente resguardado, se encuentra un lugar donde ir, ¿no? Voy a la mutual porque necesito tal cosa, o bien con la familia. Bueno, yo particularmente también vivía en el interior como Lili y por algún trámite que llamara docente veníamos y nos hospedábamos en el hotel cuando llevaba varios días o si por ahí alguien se enfermaba. Viste que todo eso era ayudar y bueno, más todos los servicios que préstamos Amudoch. Es así. La verdad que en estos días pasados estuvimos inaugurando una óptica en General San Martín, estuvimos inaugurando una filial en Campo Largo, porque seguimos con esa misma premisa de estos 41 años, ¿no?, que nos lleva dentro del mutualismo. Siempre decimos que donde haya un asociado, la mutual tiene que estar con los servicios que presta hoy. La verdad que hoy tenemos óptica, tenemos farmacia, servicios educativos, ayudas económicas y como siempre decimos, ¿no?, la idea de la mutual es no dejarlo solo al docente en situaciones por ahí un poco más complejas, ¿no? Exactamente. Como tema de salud o algún conflicto familiar. Entonces siempre decimos, nosotros no lo vamos a dejar en la calle, le damos la posibilidad de alojamiento, le damos la posibilidad de que pueda ir también a nuestra casa del docente en la ciudad de Buenos Aires por cuestiones de enfermedad. Ahora, trabajamos con el INSEP en nuestra farmacia con el 50% de descuento que hace el INSEP más el 20% que lo hacemos nosotros desde la mutual. Así que para nosotros hoy el bien común más importante que tiene la mutual creo que son estos servicios, ¿no? Exactamente. Y más cuando uno viene del interior, o sea, necesita estos servicios. Uno va a viajar, viaja a Resistencia y dice, ay, pero ¿dónde vamos a quedar? Que tenemos que hacer un trámite. Y nada más ni nada menos que a Mudoch, diríamos. Es así, Lili. Y el año pasado teníamos como relegado uno de los principios, son siete los principios del mutualismo, pero teníamos el tema de lo que era capacitación en educación mutualista. Entonces dijimos, bueno, nos falta este principio, tenemos que empezar a trabajar, así que un grupo de consejeros, también con los contadores que lo sumamos, empezamos una capacitación, nos fuimos a capacitar a la ciudad de Córdoba, hemos realizado una diplomatura, hicimos un esfuerzo para hacer una diplomatura en lo que es mutualismo, para hoy, para empezar en este año, ¿no?, a poder comenzar e iniciar una capacitación hacia los docentes. Venimos de una mutual docente, entonces para nosotros lo más importante es, para formar futuros dirigentes de la economía social y solidaria, no solamente en mutualismo, sino también en lo que respecta a cooperativismo. Así que también en este sentido trabajamos con el Ministerio de Educación, porque creemos que los lineamientos deben ser los mismos, confiamos en la educación, que es sin duda la herramienta que nos va a sacar y nos va a mejorar el futuro. Eso no cabe duda, digamos, creo que todos debemos apuntar y trabajar para una mejor educación, no solamente en el Chaco, sino en la Argentina, y tener una salida laboral hacia el mundo. Sabemos que hoy el mundo globalizado, la tecnología, exige tener ciertos criterios. Y en tu rol de secretaria, por ejemplo, ¿qué es lo que más vos recibís en Amudoch? Claro, nosotros los que realmente la tarea de la secretaría es amplia, porque tenemos secretaria y prosecretario. Entonces realmente la tarea es compartida, es, diríamos, mancomunada, y hay un buen trabajo en equipo donde recibimos notas de los docentes. También por allí lo que tenemos es mucha demanda, porque a la cantidad de socios que tenemos actualmente, nuestras casas del docente cada vez están siendo muy pocas, es decir, no podemos dar respuesta a tanta demanda. Entonces una de las tareas que tenemos acá con el consejo directivo es ver, ya por ejemplo en Saspeña estamos haciendo, por ejemplo, cinco habitaciones más para poder dar respuesta, porque todas las casas del docente realmente no tenemos disponibilidad, porque lamentablemente antes todo lo que era el movimiento docente era por perfeccionamiento, capacitación. Y en este tiempo es muchos problemas de salud. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra casa en Buenos Aires, que realmente recibe muchísimos docentes de toda la provincia, y realmente acá todas nuestras casas del docente están realmente trabajando a full, y nosotros como equipo, diríamos, de la conducción de este consejo directivo es algo que tenemos organizado y pensado, y ver de qué manera estamos haciendo convenios con otras instituciones, con otros hoteles, para poder ver de qué manera podemos estar dando la respuesta a esta gran demanda de nuestros asociados. Y realmente el trabajo de la secretaría es un trabajo arduo, porque esta es, diríamos, el eje vertebrador de todo. Entonces realmente es una tarea muy desafiante, donde lo que a nosotros nos fortalece es un gran equipo. Realmente está integrado por un gran equipo. Este consejo directivo está integrado por docentes jubilados, y realmente muy comprometidos, y como decía acá Mario, nuestro presidente, ese legado que tenemos de nuestros fundadores, de estar acompañando a nuestros asociados en toda la provincia, de estar pendiente de todas las demandas, miramos las necesidades de los docentes, y ahí iniciamos un proyecto. ¡Qué bueno! Entonces, por eso tenemos muchísimos servicios, muchísimos subsidios, tenemos subsidios por fallecimiento, para el ingreso en carrera terciaria de los hijos de nuestros asociados, tenemos subsidios por matrimonio, tenemos subsidios también por sepelio, como les dije, fallecimiento, y realmente ayudas económicas. El servicio es completísimo. Completísimo, completísimo. Y también abarcamos toda la etapa, porque tenemos para los jubilados, tenemos también servicio ortopédico, es decir, con la facilitación para la compra, o como así también para el comodato, diríamos, para el docente que necesite el uso de todo lo que tenga que ver con la parte ortopédica. Y así que es amplio el abanico que tenemos como Mutual, y la responsabilidad enorme para toda esta comunidad docente chaqueña, y también con otros, nosotros, por ejemplo, ahora con el área de capacitación, como decía nuestro presidente, tenemos el sábado, le damos inicio a la jornada de capacitación acá en Resistencia, en la escuela 2, de hoy en el Chocé, y ya tenemos aproximadamente 150 confirmados en su asistencia, pero tenemos 287 inscritos. ¿Y eso da puntaje para los docentes que asistan? Totalmente, totalmente, da un punto. Tenemos resolución ministerial, y también damos inicio en septiembre a un postítulo. Ese postítulo les va a dar 3.50. Nosotros en la página del Facebook, y en todos los estados de nuestra Mutual, está toda la información necesaria, que todo aquel que quiera realizar el postítulo tiene que acercarse a las delegaciones, a las filiales, a Casa Central, en obligado 250, para poder hacerlo. Tenemos un, diríamos, un arancel distinto, uno para los asociados y otro para los adherentes, y ahí le estaríamos brindando toda la información. Además, también estamos dando la información por nuestra radio, porque nuestra Mutual también tiene una radio local. Ah, mira. Próximamente estamos inaugurando una delegación en Fuerte Esperanza, también tenemos una radio, como decía Mario, realmente es amplísima la tarea que llevamos adelante, y bueno, ese compromiso de brindarle lo mejor a nuestros asociados, y poder estar al lado de todo aquel docente. Donde hay un docente, como decía Mario, allí estaremos, ¿no? Así es. Y ahora en la inauguración de Campo Largo fue muy, muy, diríamos, satisfactorio, realmente muy emotivo encontrarnos con ese grupo de docentes que tenían que trasladarse a Espeña o a Las Breñas para realizar alguna actividad de compra o proveeduría con nosotros, y ahora lo van a tener en su propia localidad. Eso es un esfuerzo grande que hace nuestra Mutual para realmente poder estar siempre cerca de nuestros docentes. Qué bueno, la verdad, los servicios que ofrecen me parecen espectaculares porque el docente sabemos que es un profesional y que siempre necesita, porque en algunas situaciones hasta es como un mimo esto, ¿no?, que puede recibir el docente. Sobre todo yo hablo cuando uno viene del interior y puede encontrar a personas que lo escuchan y que atienden las problemáticas que ellos traen, ¿no? Claro. Es así, Lili, la verdad que para nosotros nos motiva mucho cuando vamos, ¿no?, y inauguramos algo y poder estar más cerca del docente. Y en ese sentido el reconocimiento que tiene la Mutual en la provincia, porque creo que todos conocen, digamos, cuál es el trabajo que hace Mutual, pero también tenemos reconocimiento a nivel nacional, tenemos reconocimiento a nivel internacional, todo por el trabajo social que lleva adelante la Mutual. y la verdad que en estos tiempos complejos, ¿no?, que son sociales, políticos, económicos, seguimos confiando, seguimos trabajando para seguir estando al lado del docente, a pesar de, por ahí, de las dificultades que se tienen, ¿no? Pero, como decía antes, creo que para que salgamos adelante tenemos que trabajar todos juntos, todas las instituciones, todos los sectores y, bueno, y confiar en nuestro país y, entre todo, hacer el aporte que nos corresponde a cada uno. ¿Ustedes hace cuántos años ya están trabajando en Amodoch? 41 años. No, como... No, no, usted y usted, Mario. Claro. Yo aproximadamente hace poco, o sea, de socia soy hace aproximadamente 39 años, pero, este, realmente, perdón, 33 años, pero como en el consejo directivo hace aproximadamente 4 años va a ser ahora. Qué bueno. Bueno, y en mi caso inicié en el 99, empecé como delegado de Castelli, después estuve ocupando diferentes cargos, ¿no?, en el consejo directivo, junta fiscalizadora. Tuve el privilegio, como dije al principio, ¿no?, de conocerlo a Miguel, de trabajar con Miguel, de trabajar con Lucía Esquivela, con Enrique Piccoli, con Eduardo Vígila, que fueron los presidentes que fueron precediendo menos. Así que, un orgullo y, por supuesto, no perder ese legado, porque ese legado, sin duda, que nos dio estos 41 años de vida, de obtenerse... Sí hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Eso, este... Claro, todo va cambiando. Todo va cambiando y que hay que ir adaptándose. Bueno, y también como hoy hablábamos, hoy hablábamos con ellos justamente que un equipo de contadores, quien también acompaña a todo esto de la Asociación Mutual de Docentes Chaqueños, más conocida, obviamente, como AMU-DOCH, que son sus siglas. Así que, me parece un trabajo muy organizado, ¿no?, porque ahora también están ofreciendo un curso de capacitación que, como ellos lo dijeron, se va a realizar el fin de semana. Aprendizajes significativos. Me parece un tema muy importante que es, como docente lo hablo, siempre que nos puedan brindar las herramientas para una sociedad que está en continuo cambio, en continuo adelanto. Así que, me parece, esta propuesta para que ellos puedan brindarle al docente, ¿no?, todas las herramientas necesarias, como lo decía yo, y a también hablar de asociativismo, de cooperativismo. Así que, bueno, ahora le parece si le damos la bienvenida al equipo contable, ¿no? ¿Cómo les va? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? A usted lo conozco, usted es de Villángela, ¿no?, Daniel Buta, con usted habla. Ah, muy bien, yo lo conozco, él es de Villángela. ¿Cómo están? Él es uno de nuestros contadores, digamos. Exactamente. Tenemos tres, Daniel es uno de los contadores, y oriundo de Villángela. Exactamente. En el caso mío, yo soy el tesorero de la Mutual, Elio Domínguez, y de General José de San Martín. Ah, qué bueno, qué bueno que estés formada por gente del interior. Nuestra Mutual es muy federal, dado que abarcamos toda la geografía de la provincia con 25 puntos de ventas, digamos. Nosotros tenemos puntos de venta, sea cualquiera de los servicios, óptica, farmacia, alojamiento, turismo. Y el consejo directivo está integrado por 10 personas y una junta fiscalizadora de 3 personas. En general somos mayoría del interior y obviamente también algunos de resistencia. Claro, que están acá en la oficina. Qué buena esa mirada federal, ¿no? Bueno, nuestro canal es Norte Grande Federal, así que cuando vemos personas que trabajan con todo un equipo que hace al federalismo, a nosotros nos enorgullece mucho más todavía escucharlos, verlos trabajar y tener en cuenta toda esta historia que tiene Amudocha a través de los años, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y la verdad que para nosotros también, porque es uno de los principios del mutualismo, ¿no es cierto?, de la organización democrática. Es decir, que los asociados, extendidos en todo el universo de la provincia, tengan la posibilidad de elegir a quienes quieren que los represente, tanto en las delegaciones como en el consejo directivo central. Por lo tanto, nuestra idea es esa. Por eso es que siempre trabajamos para expandirlo en cuanto a los servicios. Claro que lo han dicho los otros consejeros, ¿no es cierto? Inauguramos ahora en Campo Largo una filial, tenemos previstas dos o tres más, inauguramos Óptica en General San Martín. Así que siempre estamos trabajando como para extender y llevar los servicios a nuestros asociados aún en los lugares más distantes, ¿no? También, tengo que decirles, tenemos un hotel en Buenos Aires, que es propio, y uno en Mar del Plata, con el cual, turismo propio, que después quiero comentarle algo de turismo. ¡Qué bueno! No, por favor, cuéntenos, cuéntenos eso que está muy bueno. Bueno, el turismo es uno, una de las fortalezas de nuestro hotel, ¿no es cierto? Y tenemos dos líneas de acción. Una es el turismo propio, con nuestro hotel en Mar del Plata, que iniciamos en octubre, ¿no es cierto?, con algunas salidas, y después en temporada alta, a partir de diciembre hasta marzo, los explotamos nosotros, digamos, armando todo un equipo de gente que está trabajando y circuitos para todas las salidas que van. Son salidas que están en 10 noches en Mar del Plata, con transportación, alojamiento, desayuno, media pensión, city tour, y ofrecemos a partir de octubre, comenzar a salir, cosa que los asociados van eligiendo la fecha y el modo de acordar el pago, ¿no es cierto?, para su vacación. Es bien merecida vacación, porque saben que los docentes por allí, durante todo el año, están trabajando junto a las instituciones y sus alumnos, y brindamos este servicio, obviamente con costos muy accesibles, dado que el hotel es de la mutual, entonces lo que contratamos es el resto de los servicios, nada más. ¡Qué bueno esto, ¿no? El turismo, bueno, esto es el turismo propio, pero además tenemos turismo a todo el país, con convenios con otras empresas, ¿no es cierto? ¡Ah, qué bueno! Entonces aquel que quiera ir a otro lugar puede ir también y consultar con ustedes. Exactamente, nosotros tenemos convenios con empresas que hacen turismo al norte, al sur, y ahora estamos trabajando, vamos a ver si firmamos un acuerdo para hacer turismo en Brasil. ¡Qué bueno! Estamos dialogando a ver si digamos un acuerdo. ¡Qué lindo sería, ¿no? Porque imagínate, creo que van a tener mucha demanda, ¿no? Sí. Ahí se tienen que preparar para lo que va a hacer. Las playas brasileras son muy demandadas. Exactamente. ¿Y cuál es el rol de ustedes dentro de lo que es Amudoche? El área contable, me imagino, no debe ser una parte fácil. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Bueno, la verdad que es bastante complejo el tema, porque desde el mutualismo, como movimiento en sí no tiene límites. Es decir, si una mutual decide implementar un servicio nuevo, lo único que tiene que hacer es reglamentarlo, conseguir la aprobación de parte del órgano de contralor, que es el INAES, y una vez que está aprobado puede comenzar a prestar ese servicio dentro del marco jurídico estipulado. Y imagínense que nosotros tenemos controles del INAES, de personas jurídicas, de la AFIP, de ATP, de todos los municipios, y después por todos los servicios, como le decía nuestro tesorero Elvio, por ejemplo, turismo. Somos agencia de turismo a nivel nacional, así que estamos inscriptos en un organismo de control como el Ministerio de Turismo de la Nación. Tenemos una licencia de radio, tenemos que estar inscriptos en el INAES. Tenemos ópticas y farmacia, también tenemos que cumplir con la normativa de fiscalización sanitaria de la provincia y con todos los cuidados que amerita la protección de la salud de los asociados. Y ni que hablar de las inscripciones y las responsabilidades ante el Banco Central de la República Argentina, porque también estamos obligados, como otros proveedores no financieros de crédito, y la frutilla del postre, somos sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera. Es decir, tenemos una amplia gama de responsabilidades en la conducción y en el día a día del mutualismo chaqueño. Exactamente. Y está bueno eso todo lo que vos nombrás justamente porque el docente se siente cuidado, se siente que está protegido porque tienen que cumplir un montón ustedes, desde la parte legal, contable, cumplir con todos estos requisitos que son necesarios, ¿no? Para que una mutual continúe y funcione. Exactamente. Yo siempre digo, porque me toca atender por ahí a los asociados y siempre valoro, de que tenemos asociados de hace 41 años que aportan su cuota societaria y lo hacen con orgullo de pertenecer a esta mutual. Y jamás ocuparon quizás un servicio. Claro. Es algo inexplicable, que lograron sembrar allá atrás en la historia los pioneros del mutualismo chaqueño. Y la verdad que es admirable la obra que dejaron. Y obviamente la continuidad de toda esta actividad mutualista depende muchísimo de lo que es la honestidad, la transparencia, las virtudes de los dirigentes. Que tenemos, la verdad, dirigentes de primera calidad, no lo digo en un sentido de alabarlos, pero la verdad que hay que estar en el lugar de ellos que tienen que venir desde el interior todas las semanas, alejarse de su familia, de su casa, hacerse cargo de miles de problemas que tenemos por día, pero los solucionan con la interesa y siempre tratando de proteger al asociado y darle continuidad a todo esto, que es realmente un movimiento hermoso. Exactamente. ¿Y cuántos asociados tiene aproximadamente a Mudoch hoy en día? Contamos con 25.000 asociados. Claro, es muchísimo. Sí. Y qué bueno que esos 25.000 asociados puedan encontrar siempre una respuesta y encontrar siempre, o intentar encontrar una solución a cada problemática que ustedes reciban, ¿no? Gracias. Para nosotros la verdad es que es una responsabilidad, no es un peso, ¿no? Claro. No nos pesa hacer lo que hacemos porque nos gusta, estamos muy convencidos de los beneficios del mutualismo para la sociedad en general, ¿no? Ojalá la sociedad en general fuera un poco más solidaria y aplicara los principios del mutualismo. Y dentro del mutualismo en particular, en el caso nuestro que decía Daniel, tenemos 25.000 asociados, aproximadamente toda la provincia, tenemos 130 familias que dependen, que trabajan en la mutual, ¿no es cierto?, y dependen de nosotros. Entonces, es una enorme responsabilidad, pero lo hacemos con mucho gusto y sabiendo que podemos equivocarnos, ¿no? Por supuesto, somos seres humanos. Pero, este, hacemos las cosas bien e intentamos siempre hacer las cosas bien y además cumplir con toda la normativa que mencionaba Daniel, que realmente son entes de controlador, ¿no es cierto? Es decir, Amudot es una mutual genuina que brinda servicio, ¿no es cierto?, y que tiene una gran masa de asociados que es crítica y que exige y que está muy bien que así sea y que reconoce, ¿no es cierto?, por ahí los esfuerzos que se hacen cuando uno logra llevar otros servicios a otros lugares, o por ejemplo, lo que les mencionaba, el turismo, ¿no es cierto?, darles esa posibilidad, que disfruten de 10 días, 15 días, o el periodo que desean, ¿no es cierto?, para recobrar energía e iniciar de vuelta. Exactamente. Yo creo que esto, en realidad, como en todas las cosas, se maneja con un alto grado de confianza, ¿no es cierto?, y nosotros sentimos que los asociados, modestamente, ¿no es cierto?, confían en nosotros porque es así que nos los manifiestan y cuando solicitan algo o algún servicio o alguna ampliación o alguna atención en especial por una circunstancia, se la resolvemos, ¿no es cierto? Y el hotel de Amudot generalmente, acá en Resistencia, siempre está ocupado, ¿eh? Sí, siempre está ocupado. Porque cuando hablo con gente que viene al interior, exactamente, ¿dónde vas? Bueno, me voy al hotel de Amudot. Es así, tal cual ustedes lo mencionan. Buenos Aires también, mucha demanda tiene. Y tenemos en muchos casos cuestiones de salud. Nosotros los asociados que van por problemas de salud y necesitan que les solucionemos esa situación. Entonces, obviamente, tratamos de satisfacer todas las demandas, pero priorizamos, por ejemplo, en el caso de salud, si tienen que quedarse más del tiempo estipulado, bueno, no hay inconveniente que les interesea, ¿no? Hay gente que realmente tuvo que hacer un proceso de recuperación un poco más largo y afortunadamente, y gracias a Dios lo han hecho y están bien de salud. Así que eso es una gran alegría para nosotros. Y como ustedes mencionaban, los hoteles de Resistencia también. Tienen mucha demanda, ¿no? Sí, la verdad, claro. Porque nuestro Chaco es amplio y tenemos muchas localidades, muchos docentes y, bueno, todos vienen a la ciudad. Y tenemos convenio con otras instituciones que también hacen uso. Además, les decía, las casas del docente de Resistencia también las tenemos en General San Martín, en Juan José Castelli, en Presidencia de Roque Sasteña. Es decir, que tenemos en el ámbito provincial distintos lugares para que nuestros asociados u conveniados puedan hacer uso de ellos. Bueno, la verdad que muy completo. La verdad, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes para venir a informar a la gente, a la comunidad chaqueña sobre todas las cosas, sobre estos servicios tan importantes que brindan desde la Mutual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque la verdad que una de las líneas de trabajo que tenemos es llegar a los asociados, y brindarle toda la información. Mencionaba, Daniel, de que el espíritu solidario es lo que prima aquí. Hay muchos asociados, ¿no? Es lo que aportan su cuota, su citaria, y no ocupan todos los servicios. O ocupan algunos, ¿no? Claro. Pero otros sí necesitan. Entonces, con ese pequeño aporte... Ya está sumando y ayudando al otro. Exactamente, que el que necesita pueda hacer uso de los servicios. Bueno, muchísimas gracias. Sí. No, simplemente era para redondear que más que el beneficio del asociado se termina transformándolo en un beneficio social. Es decir, para toda la comunidad donde a Mutual se instala. Exactamente. En todos los servicios, como en lo que sea hotelería, dando mayor capacidad hotelera, en lo que sea farmacia, con los descuentos que tenemos, con la cobertura de INSEP, obviamente, que siempre estamos recibiendo a la persona que viene con su derivación. Así que ese beneficio social que brinda Mudoche es lo que le está dando ese plus, esa garantía que realmente sirve y es algo hermoso dentro del Mutualismo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por ver el video, ¿eh? Gracias por ver el video, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.